Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olvides dejar un comentario en este video. Amas anunció que el balance de decesos en Gaza ascendió a 13.300. Los estallidos israelíes lanzados en respuesta al ataque en Israel dejaron también 31.000 heridos. El gobierno de Amas en el poder de la Franja de Gaza anunció este lunes que 13.300 personas perdieron la vida en el territorio palestino desde el 7 de octubre, cuando empezó el conflicto entre Israel y el movimiento islamista. Entre los decesos hay 5.600 menores y 3.550 mujeres, precisaron las autoridades. Los estallidos israelíes lanzados en respuesta a la remetida de Amas en Israel dejaron también 31.000 heridos, según la misma fuente. El Ministerio de Salud de Amas dijo previamente que ya no podía ofrecer datos exactos del número debido a la intensidad de los combates que impide recuperar los cuerpos. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. No olvides dejar un comentario en este video. Tenemos mucha información importante para usted, así que lo invito a quedarse hasta el final. Gracias por estar acá. Noticias al día. Marcando una fase nueva de nuestra relación, nos comprometimos a fortalecer la cadena de suministro de semiconductores. Con India, con la República de Corea, con Singapur. Hemos lanzado estándares que van a transformar el futuro. Estamos profundizando cooperaciones con las Filipinas, Indonesia, Australia y otros. Renovando nuestra participación en la región, incluyendo la ASEAN, el Foro del Pacífico. Y cuando ofrecimos ser anfitriones de la APEC, nos comprometimos a modernizar esta institución para que fuera más fácil trabajar juntos enfrentando los retos de esta era. Y son muchos retos. Vamos a ver más cambios en los próximos 10 años de los que vimos en los últimos 50. Y esto me trae de vuelta a la cumbre. ¿Hacia dónde vamos? El mundo es diferente hoy de como era hace años, en nuestra primera reunión. La interrogante que tenemos por delante no es cuánto comercio tenemos, sino cómo vamos a desarrollar fortaleza, reducir las emisiones de carbono y cómo vamos a poner a nuestras economías en una senda de éxito para el futuro. ¿Cómo desarrollamos la economía de abajo hacia arriba y del centro hacia afuera para que nadie se quede a la saga? La idea es forjar una alianza con naciones diversas y dinámicas, todas comprometidas con iniciativas como respuesta a pandemias, cadena de suministros, cambio climático, desastres naturales. Sabemos que esto puede tener un enorme impacto en nuestras economías. Anunciamos un marco en mayo de 2022 y hoy vamos a lanzar una nueva herramienta para promover el crecimiento sustentable y una carrera hacia la cima. Con acuerdos que se están negociando en tiempo récord, generando resultados que dan de nuestras economías más fuertes, combatiendo la corrupción. Por ejemplo, un nuevo acuerdo sobre cadena de suministros nos va a permitir darle seguimiento a la cadena de suministros antes que tengamos perturbaciones como las que vimos durante la pandemia del COVID-19. y para estar mejor preparados para adaptarnos cuando haya perturbaciones, porque las va a haber. Ustedes saben, mejor que yo, que nuestro trabajo no está completo. Este marco será una plataforma para la cooperación económica y vamos a seguir trabajando para facilitar estándares más altos de comercio, para promover los derechos de los trabajadores y a cada paso vamos a defender nuestros compromisos con los sindicatos, generando resultados que beneficien a los trabajadores y a las economías. Esto es crucial, tener unas economías más fuertes para las familias en la región Indo-Pacífico. Esta semana mi gobierno está lanzando una nueva estrategia laboral mundial para que los derechos de los trabajadores sean un elemento central de nuestro desarrollo nacional e internacional. Esto es vital para mí. La semana pasada en Illinois, felicitaba al Sindicato de Trabajadores Automotrices por un contrato sin precedentes, lo que va a generar miles de millones en inversiones, millones de empleos. Y esto va a permitir que las empresas puedan invertir en Estados Unidos. Hay una planta laboral sumamente bien capacitada. Cuando a los trabajadores les va bien, ¿qué ocurre con otras personas en el país? Todos se benefician. Por cierto, la razón por la que ustedes usan trabajadores estadounidenses es porque son de los mejores del mundo. Si alguien dice quiero ser electricista, bueno, puede tener cinco años de entrenamiento y afiliarse al sindicato. Hablamos de la competencia entre Estados Unidos y China. Ayer hablábamos de eso con el presidente Xi. Eso es lo que el mundo espera de nosotros. Y les aseguro que eso es lo que estamos haciendo ayer. Hablé con Xi, el líder, el líder, para asegurar que no haya malos entendidos entre nosotros. Como siempre, digo, es uno de los líderes mundiales con quienes más me he reunido. Cuando yo era vicepresidente, hemos tenido más de 60 horas de reuniones. nuestras conversaciones siempre han sido francas y constructivas. Debo enfatizar que Estados Unidos no está buscando un conflicto con China. Y ayer anunciamos la renovación de los contactos directos entre nuestras fuerzas armadas para evitar los errores de cálculo. No es todo una cuestión cumbaya, como se decía en mi generación. Pero esto es algo claro. Tenemos diferencias sustanciales con Beijing, la protección de la propiedad intelectual. Seguimos encarando estos problemas con una diplomacia fuerte, con políticas inteligentes y también tomando medidas concretas para proteger nuestros intereses de seguridad nacional. Y permítanme ser claro, estamos reduciendo los riesgos y diversificando nuestras economías. No nos estamos disociando. Vamos a ser firmes defendiendo nuestros valores e intereses. Y fui muy claro en mi conversación con Xi. Al mismo tiempo, hay temas cruciales como el clima, la inteligencia artificial, la lucha contra los narcóticos. En estas áreas tiene sentido trabajar juntos y nos comprometimos a ello. Vamos a mantener nuestro compromiso con la diplomacia para evitar sorpresas evitar malos entendidos. Las relaciones estables entre estas las dos economías más grandes del mundo es algo que beneficia no solo a estas economías sino también al mundo. Esto es bueno para todos. Y voy a concluir con esto. En la declaración después de aquella cumbre de hace 30 años se capturó el compromiso compartido de profundizar el espíritu de comunidad entre nuestras economías. con todos los cambios de las últimas tres décadas tenemos que seguir trabajando con ese espíritu para enfrentar los retos del presente y para aprovechar las enormes posibilidades que existen. Mi personal, mi equipo está cansado de escucharme decir esto pero siempre digo que el mundo está en un punto de inflexión. Las decisiones que tomemos hoy van a trazar el rumbo del mundo durante décadas. Piensen en la inteligencia artificial. Eso es especialmente cierto en la región Asia-Pacífico. Mucho del futuro del mundo depende de esto. Cada uno de nosotros tiene una parte en que participar para desarrollar ese futuro. Y hoy quiero presentar un reto para todos. para que miramos nuestro éxito no en los balances sino en las vidas que mejoremos en nuestro potencial para liberar la innovación y nuestra capacidad de conversar los unos con los otros. Desarrollemos una economía global donde todos tengan una oportunidad de tener éxito y los trabajadores tengan una oportunidad. Estados Unidos está respondiendo porque muchos de ustedes aquí están haciendo no son solo palabras lo estamos respaldando con compromisos que vamos a cumplir. Así que quiero agradecerles una vez más por acompañarnos aquí en San Francisco. gracias por su compromiso con el APEC y con el futuro de la región y gracias por todo lo que ya han hecho para que esta cumbre sea exitosa y podemos hacer más. Dios noticias al día y gracias por su compromiso y gracias por su compromiso y gracias por su compromiso